La familia ha sido tan importante para la adaptación de los seres humanos al entorno que las personas cada vez que entran en contacto con un nuevo grupo social buscan replicarla en aquellos que los rodean. En la niñez los amigos de la cuadra se vuelven parte de nuestra familia. Luego son los compañeros y profesores del colegio y más tarde los de la universidad que nos acogen con su sabiduría y bondad y nos enseñan a apropiarnos del mundo y a transformarlo. Pero ¿cómo aprender a construir y sostener una gran familia dentro del entorno universitario? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción de un centro de estudios y servicios en pedagogía y familia dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Veremos los programas e investigaciones en los que se están trabajando, el impacto que ha tenido en la población universitaria y los proyectos que se están implementando para un futuro próximo. Bienvenidos. La familia es el grupo de convivencia básico creado por los de parentesco o matrimonio que busca proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. Es señalada como el núcleo central de la sociedad. Si nosotros dejamos a un lado toda la parte de familia en nuestros estudiantes de la Universidad Pedagógica, estamos desconociendo casi que todo su contexto, todo un contexto de cultura y de creencias que tarde o temprano van a afectar su aprendizaje en diferentes formas. Tanto su socialización dentro de la universidad, que es muy importante, no solamente la parte académica, pero su parte de socialización, pero también todo su desempeño y su proyección, su historia de vida, su futuro. Es un programa que surge también como desde una necesidad propia de los estudiantes por tener espacios, ya no solo de formación académica y profesional, sino espacios que les permitan un crecimiento a nivel personal. Dentro de la universidad se detecta un alto porcentaje de padres y madres gestantes y un alto porcentaje de mamás y papás, ya pues con sus chiquitos grandes, y muestra de ellos que fue necesaria la creación de una escuela maternal que atendiera a los hijos de estudiantes y funcionarios dentro de la universidad. La familia brinda un nicho de crecimiento donde se dan, diría yo, los momentos de más alta intimidad de vida del sujeto. La familia, además de ayudar a socializar, ayuda a entender qué es eso de la intimidad, qué es eso de la vida íntima, qué es eso de las personas que están realmente muy cerca de mis formas particulares de vida. El estado de la familia en Colombia es bastante difícil. Su condición se ha ido pauperrizando cada vez más por cuenta de las altas tasas de desempleo derivadas de la liquidación de entidades estatales y privadas paralelas a la ausencia de políticas efectivas en la generación de nuevos empleos. Esto ha generado una reducción del ingreso que se suma al creciente costo de los servicios de salud, educación, cuidado infantil, alimentos, servicios domiciliarios y vivienda. Nos podemos dar cuenta que es desde allí donde se gestan todas las relaciones, todos los círculos familiares, todas las bases en cuanto a valores, en cuanto a formas de ser y formas de pensar de las personas. Contamos con maestros por todos los rincones del país que tienen que ver con familias colombianas y que en la medida en que nosotros estemos invitándolos a trabajar con nosotros vamos a tener información de primera mano sobre lo que pasa con todas las familias a lo largo y ancho del país. Las dos preocupaciones principales del Centro de Estudios en Familia son la creación de servicios para la población universitaria y el afianzamiento de la investigación y la construcción de conocimiento alrededor de esta temática. Dentro de este último aspecto se ha venido trabajando en la consolidación de un grupo y una línea de investigación dentro de la cual se realiza actualmente un estado del arte de la familia en Colombia entre los años de 1995 y 2004. Este proyecto nos permitió crear contactos con entidades gubernamentales y no gubernamentales en todo lo que es investigación alrededor de familia. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel de investigación? No solamente en Bogotá, sino a nivel Colombia. Además del trabajo que venimos haciendo con el DAPS, estamos trabajando con el Instituto de Bienestar Familiar en una serie de tópicos asociados a familia, inicialmente a través de todo el proceso del foro por la infancia, donde el componente de familia cada vez cobra más importancia, puesto que cada niño lleva de la mano una familia y no se puede entender el problema de la infancia sin las familias que sirven de nicho para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Ha sido interesante en este programa del foro por la infancia introducir la temática de familia y empezar a profundizar alrededor de una serie de tópicos desde este tema que han obligado a que diseñemos instrumentos para observar qué pasa con las familias, cómo operan, cómo se relacionan con sus hijos y esto nos está generando información valiosa para incidir en la definición de políticas públicas que tienen que ver con primera infancia. La Universidad Pedagógica Nacional ha tenido inquietudes sobre el desarrollo de la familia durante hace un buen tiempo, por eso la Facultad de Educación abrió durante el 2004 un espacio de trabajo en torno a este tema. La idea es crear un programa de formación avanzada en el campo de la familia, iniciar proyectos de investigación y diseñar una serie de servicios que beneficien a la comunidad universitaria y que permitan cualificar a la universidad como líder en este tema. La estructura familiar ha cambiado muchísimo, las concepciones sobre familia han cambiado muchísimo, las concepciones de pareja, de núcleo familiar han cambiado mucho y necesitamos partir de cuáles son las creencias que ellos tienen para desde ahí crear programas reales, pero en realidad la investigación lo que le da es como el sustento a toda esa parte ya práctica que nosotros pensamos hacer y los programas que pensamos crear desde la investigación se justifican. Se han venido generando trabajos y proyectos de investigación en torno a la temática, pero el trabajo que se venía haciendo no era un trabajo como articulado y no había cierta continuidad en el trabajo que se estaba haciendo. La investigación dentro del Centro de Estudios de Familia es como la columna vertebral, en realidad nos da a nosotros la base, la materia prima para poder de esa forma desarrollar programas, de una forma rigurosa, de una forma estudiada, de una forma juiciosa, bajo parámetros reales, bajo parámetros que han sido constatados. La familia brinda un nicho de crecimiento donde se dan, diría yo, los momentos de más alta intimidad de vida del sujeto. La familia además de ayudar a socializar, ayuda a entender qué es eso de la intimidad, qué es eso de la vida íntima, qué es eso de las personas que están realmente muy cerca de mis formas particulares de vida. Además de la investigación, otro de los componentes fundamentales del proyecto involucra la docencia. Por esta razón ya se puso en marcha una cátedra sobre familia en el programa de educación infantil y se diseñó una lectiva que puede ser vista por estudiantes de cualquier facultad. A veces la misma universidad y los mismos profesores no son conscientes de que el estudiante maneja no solo la atención académica, sino que tiene muchas veces relaciones familiares tensas que impiden que uno tenga como un desarrollo académico y profesional satisfactorio. Entonces estos espacios lo ayudan a uno a manejar esas situaciones, a lograr ubicar como ayuda pertinente para las situaciones que se le presentan a uno y definitivamente a mejorar la calidad de vida que uno tiene. Las relaciones familiares son absolutamente importantes para la vida de cualquier persona y le ayudan a uno mucho en eso. Los educadores colombianos están formándose para hacer equipo con los padres de familia para aportar de la manera más seria y más juiciosa posible en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños colombianos. Que creemos que en nuestra niñez y en nuestra familia está en alguna medida la seguridad de que Colombia sí tiene sentido como país, sí tiene sentido como espacio para vivir y para crecer, aunque en este momento tengamos mucha violencia que nos acosa y nos ataca por muchos lados. Dentro de los proyectos se ha concebido la implantación de un programa de acompañamiento a la gestación que ya viene funcionando en coordinación con la División de Bienestar y de un programa de acompañamiento a la crianza en contextos familiares. Tenemos una serie de charlas alrededor de temáticas asociadas al embarazo, al parto y a los cuidados posparto y estamos tratando de introducir en este momento algunas temáticas que tienen referencia a pautas de crianza que son útiles porque muchas veces los papás, sobre todo cuando somos primerizos, tenemos muchas dudas, muchos cuestionamientos en torno a eso, muchos temores, que si desconocemos, pues el temor se aumenta y lo que se busca es que esa ansiedad que se siente en esos momentos se disminuya y logremos manejar de una mejor manera esos procesos naturales. Es unir esfuerzos de distintos estamentos, de la universidad, no solo de la academia, sino de bienestar, de administración, de gestión. Creo que es una idea interesante, es la de que en un espacio de la universidad no esté solo la docente o solo lo investigativo o solo la proyección o solo el bienestar o solo la administración. Las estudiantes vienen y por si algún motivo necesitan la lectura de sus exámenes antes de acudir a su EPS con el ginecostetra, entonces se pasa al médico general y ellas tienen la revisión de sus exámenes como algo previo. De estas pocas sesiones que hemos tenido he aprendido muchas cosas, de estiramiento, relajación, los cuidados que se deben tener en la nutrición y los cambios corporales de la mujer gestante. Básicamente lo que buscamos desde el programa de gestantes es rescatar la importancia de esa edad gestacional y empezar a hacer un trabajo juicioso desde la gestación para mejorar la calidad de vida tanto de los papás, estudiantes y funcionarios de la universidad como de esos bebés que vienen en camino. También está el programa de detención arterial que las niñas vienen y se les hace un seguimiento para evitar de pronto patologías que más adelante pueden conllevar a una complicación en su parto o durante el embarazo. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con una población aproximada de 9.000 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo, todos ellos miembros de familias que se ven enfrentados a las mismas problemáticas e inquietudes de las de cualquier otra familia colombiana. La protección que nos brinda el seno de la familia se convierte en la base fundamental de nuestra supervivencia y debemos replicarla en todas las instituciones que nos acogen en el interior de la familia más grande a la que llamamos sociedad. De aquí la importancia de crear centros de investigación que se dediquen a estudiar los problemas que la afectan y a buscar soluciones que ofrezcan una mejor calidad de vida a toda la población en general. Esto se está articulando con otra cosa que queremos que es muy importante y es la posibilidad de acceder a centros de documentación vía la red que tienen mucho más alcance que los centros de documentación en físico. O sea, naturalmente estamos montando un centro de documentación en físico pero nuestros esfuerzos están dirigidos de una manera fuerte a una cantidad de centros de documentación que funcionan a través de internet y que nos permitirían tener acceso de manera mucho más rápida a volúmenes muy altos de información. Por todas estas razones se vio la necesidad de crear un centro de estudios y servicios en pedagogía y familia dentro de la universidad que trabajara sobre esta temática. En términos de extensión tenemos un diplomado en familia y escuela que está operando ya que se ofrece a quien esté interesado en trabajar en familia. De hecho, la población objetivo de este diplomado son diferentes agentes educativos y sociales no necesariamente con formación universitaria que trabajan con familia. Si nosotros dejamos a un lado toda la parte de familia en nuestros estudiantes de la universidad pedagógica estamos desconociendo casi que todo su contexto, todo un contexto de cultura y de creencias que tarde o temprano van a afectar su aprendizaje en diferentes formas. Tanto su socialización dentro de la universidad que es muy importante, no solamente la parte académica pero su parte de socialización, pero también todo su desempeño y su proyección, su historia de vida, su futuro. Entonces es importantísimo como educadores y como universidad pedagógica tener en cuenta la familia y tener en cuenta programas que beneficien el núcleo familiar de ellos. Sobre eso empezar a retroalimentar procesos de diseño curricular de otros programas, no solo del mismo programa de familia sino de otros programas. Pretende ayudar a frenar deserción con otra serie de instancias de la universidad. Pretende establecer convenios con distintas instituciones nacionales e internacionales. De hecho ya hay algunos avances con instituciones internacionales para hacer trabajo. Naturalmente ya con varias instituciones a nivel nacional se han hecho avances. ¿Qué pretende este centro? Básicamente generar subproyectos que permitan por un lado hacer investigación en la temática de la familia, se pretende por otro lado brindarle servicio no solo a estudiantes sino a funcionarios y también egresados de la universidad en torno a situaciones específicas que se presentan y que muchas veces no hay posibilidad de resolverlas porque no se tiene apoyo y ese apoyo muchas veces está dentro de la universidad pero no es fácil ubicarlo. Nosotros creemos que la familia no está muerta, que la familia incluso está más viva que nunca y el hecho de meternos con un organismo vivo como la familia, desde esa hipótesis de trabajo, nos da otra fortaleza grande. O sea, estamos trabajando en algo en lo que creemos, en algo que sabemos que es fundamental para la vida humana, pero además en algo que sabemos que está profundamente vivo, sino que no lo hemos estudiado suficiente. El día de hoy hicimos un recorrido por una serie de proyectos que viene trabajando el Centro de Estudios y Servicios en Pedagogía y Familia de la Universidad Pedagógica Nacional. Pudimos ver la prioridad que se le está dando a la temática de la familia en la institución. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!